hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más hoy es viernes de try on y quería agradecerle a todas las personas que han estado comentando suscribiéndose últimamente a esos nuevos suscriptores muchísimos besos para ustedes gracias por estar ahí viendo mis videitos comentando y dándole like los invito a que se suscriban por aquí pueden hacerlo es un botoncito rojo solamente le dan clic y ya están suscritos por aquí en los comentarios pueden escribir lo que sean los mejores deseos sugerencias que yo voy a estar leyendo los y contestándole absolutamente todo y por supuesto si llegas hasta el final de este vídeo y te gusta darle mucho like y bueno les dejo el link de mi página web para que aquí se puedan meter y suscribirse para que vean todas esas foticos que hago con muchísimo cariño para que tú las veas hoy estamos con mis amigos de chi y ellos son una tienda online que ofrece muchísima variedad en ropa de mujeres calzados en ropa de caballeros y de niños para los más chiquitines de la casa también tiene muchísima variedad en cosas para el hogar y ahorita sacaron una línea de maquillajes que está súper padre así que te recomiendo que vayas y le eches un vistazo a esa página y les voy a estar dejando un regalito voy a dejarle mis códigos descuento para que tenga un 15% adicional en todas las compras que realicen y si hay algo que les guste hoy de los que les voy a mostrar también les voy a dejar el link directo para que vayan al enlace y puedan comprarlo y este maravilloso conjunto de dos piezas en color negro son es de chin es talla s miren que es como una camisita en forma de brasier es bastante corta muy linda la tela es bastante delgadita pero no se transparenta nada fíjense cómo es la falda tiene una abertura en el medio de las dos piernas verdad que se pueden ver las dos piernitas tiene una parte recta por acá hasta el piso la parte de atrás miren cómo es yo la subo bastante ya que la camisa es bastante cortita me gusta utilizarlo como que tape el ombligo como para que no haya tanta distancia de la camisa a la falda es en color negro este color me encanta este color creo que es el número uno en el clóset de todas las chicas está súper bonita está bien playera está muy tropical les recomiendo que la compren la camisa es un poco más grande y el número uno en el clóset de todas las chicas está muy bien y no hay que verlas 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 Y bueno, este es el segundo cambio del día de hoy. Me encanta este estilo de traje de baño porque es súper coqueto. Miren que tienen dos manguitas de cada lado del traje de baño y es estilo estraple. Estas manguitas se les pueden quitar y sencillamente quedar sin esto, sino en forma de estraple. Pero yo les recomiendo que lo utilicen así porque está muy bonita, porque hace lucir como que si tenemos una camisita. El diseño es de flamingos y los colores están súper bonitos. Es en una base en color blanco y tiene rositas, matitas, florecitas. Está muy, muy, muy bonito. La parte de abajo, miren cómo es. Este es talla S. Son panties bastante grandes. Es alta, tiene un corte bastante grueso por la parte de atrás. Tiene también el mismo diseño, flamingos, florecitas. Está muy, muy bonita. Queda súper padre. Y lo lindo de este traje de baño es que tiene un accesorio que va por la cintura, que hace ver como que si tuviésemos una faldita, pero sencillamente un paredito. Pero con el movimiento que tiene este paredo, hace ver como que si fuese faldita. Está muy bonito. En el centro tiene un brochecito en color plata para poder colocarlo. Miren. Y está súper lindo para la piscina, para la playa, para lo que ocupen. Y es en talla S. Y es en talla S., Y es en talla S. 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 Y es en talla S you, y es en talla S. Y esaj說, Gracias por ver el video. Me encanta este traje de baño. Está súper lindo. Tiene para amarrar por la parte del cuello y por la parte de la espalda. Este color me encanta. Miren cómo es. Es un triángulo, pero con faraladitos en la parte de abajo del traje de baño. También tiene su almohadita. Este es talla S. Estas florecitas como estilo margaritas. Y está muy, muy bonito. Miren la parte de abajo. Este es mi panty favorita de Chi In. Esta es la parte de abajo de este traje de baño. Es bastante alta. Y este estilo de bikinis me ayuda muchísimo a mí porque me hacen lucir como más armónica. Está muy, muy bonito. Miren. Es una panty convencional. Estira lo suficiente. Es alta. También tiene un pareíto, que es un accesorio adicional al traje de baño. Está muy bonito. Lo podemos colocar de ladito. Lo podemos colocar de esta forma y de ladito. Sencillamente, como lo utilizan la mayoría de las niñas. Esta parte, la más grande, es por la parte de aquí atrás. Y hacerle un nudito. Vamos a ver cómo queda. Y hacerle un nudito. Y este es el último cambio del día de hoy. Está muy divino. Es en tono rosita. Con este fondo blanco. Tiene para amarrar en el cuello y en la espalda. También tiene por dentro sus almohaditas. Se les pueden sacar. Si ustedes gustan. Esto también se puede hacer un poquito más pequeñito. Se arrucha. Entonces quedaría un triángulo un poquito más pequeño. Y si no, sencillamente se deja como viene. Está muy bonito. La parte de abajo también es igualita a la parte de abajo del traje de baño anterior. Está muy linda. Es alta. Es bastante gruesa por la parte de atrás. Delgada por la parte de adelante. Está muy bonita. Estira bastante. Este es en talla S también. Y tiene también un pareo súper bonito. Que esto queda como faldita. Se amarra así. Se hace un nudito arriba. Y se hace un nudito abajo. O sencillamente si no quieren pueden dejar estas tiritas aquí. Este guindando ya. Y quedaría así. Como estilo faldita. Está muy bonita. Me encantan los pareos. Los amo. Y amé este cambio. Así que vamos a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Pero no me voy sin antes recordarles que por aquí está el botoncito de suscripción. Les pido que me den ese regalito de Navidad. Que ya falta poco para Navidad. Ahí se suscriben. Por acá dejan sus comentarios. Y si les gusta el video. Por favor. Mucho like. También les voy a dejar el link de mi página web. Aquí van a poder ver mucho contenido. Que hago todas las semanas. De fotos, videos. Muy lindas. Que solo ustedes pueden verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!